Si vas a crear una sociedad anónima, por ejemplo, y en lugar de hacer una aportación de dinero para pagar tus acciones, vas a hacer la aportación de bienes, por ejemplo, se va a crear una empresa que se dedique a la transportación y uno de los accionistas, en vez de dar dinero, va a aportar precisamente, no sé, camionetas que se van a utilizar para el transporte. Entonces, esa persona va a hacer esa aportación de las camionetas y para poder determinar el valor de las mismas, o sea, cuánto va a equivaler lo que va a aportar a la sociedad, se tiene que apuntar un avalúo. O sea, tiene que realizar un avalúo por fuerza si lo marca la Ley General de Sociedades Mercantiles. Se hace esa evaluación y con base en esa evaluación, pues se hace la entrega de las acciones correspondientes que debería tener esa persona equivalentes a lo que va a aportar a la empresa en especie. Entonces, esa es la forma en que se realiza este tipo de procedimientos cuando no se pagan con dinero las acciones. O sea, sí se podría hacer de esa forma en el caso de la sociedad anónima. Y es una de las grandes ventajas que tenemos los corredores públicos, porque nosotros como corredores públicos podemos crear la empresa por ti. O sea, nosotros la protocolizamos y la escribimos y hacemos todo lo relacionado con la creación de la empresa. Inclusive nosotros te podemos dar de alta la empresa en el SAT de vía remota, entonces no tenemos que ir al SAT ni se necesita ninguna cita para que nosotros tengamos de alta la empresa en el SAT. Y si quieres hasta la e-firma obtenemos a través de un representante legal que se designe. Hasta también podemos hacer eso. Sin embargo, nosotros también podemos hacer la evaluación y no hay conflicto de interés. O sea, nosotros podemos intervenir como secretarios públicos para la creación de la sociedad y también podemos intervenir como peritos valadores para determinar el valor de los bienes que se van a aportar a la empresa. Ese es uno de los grandes beneficios de acudir con tu corredor público de confianza. Bueno, pues espero que les haya quedado claro el tema. Te recuerdo que yo soy Marcelo Estrada en Corredor Público 31 de Nuevo León y te invito a que me sigas en mis redes sociales, en Facebook bajo el nombre de Corredoría Pública 31 de Nuevo León y en YouTube bajo el mismo nombre. Muchas gracias.